Buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a este juegazo, a Playtime Innocence, que ya me sale de carrerilla. Y vamos a continuar con este tercer capítulo denominado Castigo. Estamos en una catedral, ¿no? Parece ser. Vale. Hugo. No te separes de mí, por favor. Las catedrales son para mostrar que estás pensando de alguien. Oh, ¿puedo apelar una? Si quieres, no te apete. Gracias. Uf. Va a encender una vela por nuestros padres. Por mamá y papá. Cuidado por ellos. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte y qué dura. A ver qué encontramos por aquí. Agua, comida y poco más. Creo que la puerta será por ahí, la salida. Algo más por aquí y nada más. Pues Hugo, aprieta mi bien fuerte que vamos a salir por aquí. Una barricade. ¿Por qué han hecho eso? Para evitar a alguien de entrar o salir. Vale. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hemos entrado por ahí. Por aquí no hay salida. Por aquí tampoco. ¿Qué podemos hacer, Hugo? ¿Qué podemos hacer? Vale, vamos a seguir corriendo. Hugo, ¿estás bien? ¿Es él el que sabe dónde está Lorenzius? Debe ser él. Debe ser. Oh, se han rompido todo. ¿Qué está pasando aquí? Quizás están construyendo hogares. No creo que eso es todo. Vale, cogemos todo lo que encontremos. Esas botellas no tienen pinta. Vale. Y seguimos por aquí. Perfecto. Vino, ¿no? Vale, por acá. Me encantan, ¿eh? Me encantan, ¿eh? Son carnations. Tengo algunas en mi herbaria. Pero esas son más más. Hugo, tenemos que seguir moviendo. Espera, espera. Ven aquí. ¿Qué? Te protegerá. Y es más más, también. Oh. Bien. Ahora podemos ir. Gracias, Hugo. Bienvenido. Qué majo es, de verdad. Es una precisidad. ¿Cuántos años crees que puede tener mi hermanito este chiquitito? Unos cuatro añitos. Más o menos. Y este señor, 4x4x4x4. ¿Y tú de nuevo? Te dije que te quitar. No tienes ni idea. Quítate mientras aún no puedes. Por favor. Alguien tiene que ayudarnos. Hazlo por él al menos. El Señor. El Señor. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, they're mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on a path to Laurentius' farm, but... After that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Bubble, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then, the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from... I... It was already too late. And... Where did it come from? We're nearly there. Brother Morell should be here. We are the last two remaining. Por lo que tenemos entendido, es una plaga de ratas, ¿no? Es como la peste negra o algo. Brother Morell. No sé si nos han situado todavía en qué año estamos. Aquí sí, al menos. ¿Qué es lo que pasa? Father. No. Quick. Delight. Father, no. Delight. no no puede ser me it's a nightmare I know among the other brother they're going to have to climb up I'll have to put the torch down calm down there's a torch holder we'll still have light but then ¡No! ¡Nos vamos a encontrar algo! No entiendes por qué hay tantos de ellos. ¡Fuerza! ¡Nos necesitamos un fuego! ¡Papá! ¡El aceite se burnera rápido! ¡Tenemos que acelerar! ¡Jugo! ¡Sus! ¡Va! ¡Nos nos protege, ¿no? ¡Bien! ¡Madre mía con las ratas, eh! ¡Y eso es su jugo! ¡Los ratos! ¡Los preciados se le compartieron un camino, a través de la crypta! Vale, 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 vale ¿Qué otro camino? ¿Qué otro camino? Más piedras y un palo, yo necesito un palo o algo Vale, con una roca será suficiente para esparcir todo eso Por aquí ¿Y aquí qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Vale, otra piedrita No hay nada más Supongo que aquí tendremos Aquí Ahí está Vale, 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 vale Volvemos a bajar Vamos Hugo No te separes de mí, no te voy a dejar solito Que te comen en un pispás Por aquí, por aquí, por acá, por acá Vale, podemos mejorar Pero vamos a coger que creo que tenemos aquí al lado algo La herramienta Y vamos a intentar mejorar Es que no podemos mejorarla Códice Sí, pero nos faltan Nos faltan cosas No podemos mejorarlo todavía No hay nada más Zapiti Vale 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 Tampoco podemos mejorar ahora Nos quedamos al lado de la luz Qué mal bichos son Qué mal bichos son, eh Vamos a encontrar la salida Muy pronto Más ratas Qué sorpresa Vale Vale Yo creo que por la mesa Va a estar bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale No se caer No se caer No se caer Mantén mi mano Vale, vale, vale Vale, vale ¿A qué le podemos dar a esto? Vale ¿Y qué más podemos hacer por aquí? ¿Qué más podemos hacer por aquí? Esas ratas están ocupadas Rápido, rápido, rápido Vamos, Hugo Vamos Entra dentro Trae la luz pa' acá Trae la luz pa' acá ¿Estás bien? Sí Quédate donde estás La tierra está rota Misha ¿Cómo ¿Cómo voy a volver? Vamos a encontrar un camino No te preocupes As longas que tengas la torta Estás segura ¿Pero qué es tú? Vamos Mover juntos De esa manera La luz que viene Tras la grata Me protege también ¿Pero qué? Voy ¿Tú Chan Vale ¿DIN Esa es la única manera que puedo ver. Ven por ahí y te encuentro en el otro lado. ¿Estás seguro? Justa parla si ves ratos. Estaré con vosotros muy rápido. Bien, pero por favor, hurry. ¡Aquí, ahora! ¡Aquí, salte rápido! ¡Hugo! ¿Qué está pasando? ¡Hugo! 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Qué malos bichos, por favor! ¡Qué malos bichos! ¡Qué malos bichos! ¿Qué hago yo para recuperar a mi hermano? Vale. Vamos a caer un palo de aquí, lo acercamos. y venir acá venir acá, ahora quién manda joder, los orinales madre mía, cómo está esto vale no puede ser no puede ser, por favor dime que no, vale ya lo he pillado tengo que andarme con mucho cuidado y mucha rapidez vale, encendemos, vamos por aquí recogemos todo lo que hay vale, que estos palos no son de larga duración vale ya hemos cogido todo vale, 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 vale así nos atrapan las ratas de verdad, pero que malas son hay que ver lo malas que son vale 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 vamos a coger esto acercamos al fuego y venir acá a ver a ver yo quién es la más chula quién es la más chula del barrio a ver, a ver a ver ratatouille vale, vale, vale se nos apagó vale, 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 vale 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 vale, vale, vale encendí esto y ahora qué y ahora qué vale 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 se fueron las ratas vale y cómo voy cómo avanzo quita malos bichos a ver cómo llego ahí vale vale Vale, si salimos corriendo Pues nada, no se podía Es que no se me ocurría Que más se podía hacer ahí, es como un puzzle Y no entendí muy bien Qué debía hacer Vale, entramos Por aquí, recogemos rápidamente Todo lo que tenemos Por acá Así, asado, asado Cogemos otro palito Así Encendemos esto Vale Está bien, nuestro querido hermanito Es lo importante Por aquí no se puede Cogemos un palo Lo encendemos Y vamos a darle un poco de caña A estas ratas Un poquito de caña Vale, podemos ir Coger más palos Perfecto Ahora sí lo pillo Vale, ahora sí Sí lo pillo Podemos avanzar por aquí Encender ese fuego Y subir por la escalera Vale Vamos a coger el fuego Perfecto Ya solo tenemos que ir Coger un último palito Encendemos esto Y ya podemos salir por aquí Con nuestro querido Hugo Qué horrible ruido que hacen Venga, vamos Pobrecito Pobrecito No, no sabemos No, no, no No, no HabThis ¿Tienes visto? ¿Vale? Sal por aquí. Uff, menos mal. Oh, my God. Alistair, come on to see mommy. I don't want her to be dead. Hugo. I want her to come back. Pues vamos a dejar este capítulo por aquí. Ya hemos acabado el tercer capítulo, empezaremos el cuarto. Me está gustando mucho esta historia, este último capítulo ha sido lleno de ratas, no me ha gustado tanto, pero de eso va la historia, entonces es precioso este juego. No tengo otro elogio, digamos, una queja, solo elogios. Así que, por favor, si os ha gustado el juego le dais un like, me decís en los comentarios si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!